Aquí comienza un nuevo episodio de La Espira ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Espira Una vez más, ustedes saben, estamos aquí como siempre Teniendo las novedades y también nuestras opiniones de distintas cosas Así que no crean que si se perdieron una semana o no han escuchado el podcast más reciente Se van a estar perdiendo de absolutamente todo Y creo que gran parte del podcast es también nuestras opiniones respecto a las cosas que pasan Y eso obviamente lo pueden escuchar más adelante también Hoy día tenemos nuestro panel intacto como siempre Al fin, todos reunidos Señor Enrique Palomino en el micrófono número 2 ¿Cómo estás el día de hoy? Señores, bienvenidos, yo me encuentro muy bien Muchas gracias, estoy listo para grabar otro podcast más El podcast bueno, el original El pro, el primero El primero, el único y el primero En el micrófono número 3, el gran Jim Rising El streamer del pueblo, ¿cómo estás Jim? Hola Swappy, hola Horus, muy bien Aquí muy contento una vez más reunido con mis amigos en la espora Exacto, aquí estamos Hoy día tenemos varios temas, por supuesto Le pedí mensajes a la comunidad también para nuestra sección de Escuchando a la Espira Así que vamos a tener de todo un poquito Lo vamos a mantener fluido Pero por supuesto hay muchas opiniones que muchos de ustedes quieren escuchar Han sido semanas, yo creo que interesantes Mucha acción El torneo Dreamhack Fall, ¿cierto? Que es el primer tema que vamos a estar tocando Por supuesto, y además de lo que ha estado ocurriendo en GSL Hay mucho por hablar Así que sin más, vamos con el primer tema del día de hoy Que es todo lo que vimos en Dreamhack para Latinoamérica ¿No? No tenemos podcast desde que ocurrieron los clasificatorios Todo fue bastante condensado para la TAM Ocurrió en, ¿qué? Dos semanas más o menos Así que no nos dejó hacer el podcast De hecho, por eso corrimos el podcast Porque la semana pasada Horus estaba ahí casteando todavía Y el gym estaba jugando a esas alturas Así que hubo espacio todavía Pero, ¿qué te pareció Horus desde los clasificatorios? Hasta la fase de grupos Ya vamos a hablar de los playoffs un poquito más adelante En realidad estuvo similar al de la temporada pasada Fueron los mismos clasificados Muy similares Ya ven que había gente invitada Estaba invitado a Kela Sur Estaba invitado a Cham Y también el buen Special Y me gustaron los clasificados Digo, por lo menos tuvimos una representación Que fue Darkness Como Protoss Hubo dos Terrancitos nada más Pero bueno, pedazos de Terran Y hubo cinco Zergs Ahí, como siempre, el enjambre Distinguiéndose tal cual Por ser muchos Así estuvo los qualis La verdad es que estuvo bien Obviamente vimos prácticamente a los mismos clasificados El listado final fue Darkness Como el único representante Protoss Después Terran Teníamos a Kela Sur Y Special Que de hecho estaban invitados Junto a Cham, ¿cierto? Y los otros cuatro clasificados Fueron Eric, Jim Rising, Ryu y The Serglot Jim Esta season la he visto un poquito más difícil Tomando el último cupo Del último clasificatorio En el último mapa ¿Cómo estuvo el recorrido para clasificar? Bien complicado Bien complicado De hecho yo me daba por muerto Te voy a decir Me daba yo por muerto Jugué el clasificatorio sin ninguna expectativa Cuando vi que llegué a la final Dije, ah, pues yo creo que sí voy a poder Y pues nomás le metí ahí candela Y vámonos Estuvo muy difícil, ¿eh? Los clasificatorios están bien complicados Porque nada más caben cinco, ¿no? Cinco players Se me hace exageradamente complicado Y tú sabes la cantidad de buenos jugadores que se quedan fuera Ahora, a diferencia del formato que tenía Copa América Bueno, veríamos de que empieza Copa América Y veíamos a los 16 mejores de la región Y ahí ya se iban eliminando Pero ya era dentro del evento Ahorita todo el mundo se siente excluido, ¿me entiendes? Mira, simplemente por darte algunos nombres De los que se quedaron fuera, ¿no? Inmediatamente ahí en el noveno lugar Quedó X Después estaba DarkoName Nano Mood Universe Terran V-Lord Turquidano Bombilla Incluso más abajo Yarpy Halfbreed Marea Shelby Y Alexander O sea, hay muy buenos nombres Que se quedaron muy lejos Y hay algunos jugadores que Por ejemplo, estaban volviendo tipo Smile ¿Cierto? Estaba volviendo un poquito Ni siquiera alcanzó a aparecer acá Creo que tuvo algunos problemas Pero todavía quedan muchos jugadores Que nosotros estábamos acostumbrados A ver en ronda de 16 Algunos que entran y salen Y ahora no se sienten, ¿no? De verdad que están un poquito más lejos Y se hace más difícil tratar de ver esta opción de Yo me parezco un poquito más a este jugador Porque obviamente Yo no soy Darkness Ni Jim Rising Ni Eric Pero a lo mejor Puedo llegar a ser un No sé Un bombilla Un Shelby Se ve más realizable Pero a ellos todavía les falta mucho espacio Entonces A veces siento que se perdió Un poquito esa magia Teniendo solo 8 jugadores Y 3 invitados además Pero al mismo tiempo Estamos hablando de la DreamHack ¿No? Que qué nos importa ver Dónde nos importa ver Al top Top De la región Luchar por al final del día Ese único cupo solitario Que te lleva al evento principal Más adelante Así que las cosas han cambiado Un poco en ese sentido De año a año Ahora simplemente quería hablar algo Con ustedes De Temporada a temporada ¿No? Porque ESL recibió bastante feedback Yo incluso llené esa forma Pidiendo algunos cambios Especialmente El horario de inicio ¿Cierto? Los días La distribución Pero la verdad es que la TAM Me puedes corregir Orus Si es que estoy equivocado Pero la TAM Creo que no vio ningún cambio Mayor En cómo se dieron las transmisiones De las partidas ¿No? Estás en lo correcto No hubo cambios A pesar de que les mandamos Yo creo que el horario está feo Todavía sigo pensando Que el horario está feo Para los propios qualis Inclusive Y bueno ya ni se diga La fase de grupos Y los playoffs Muy temprano Se nos hace Ellos lo pusieron Y lo acomodaron a su manera Para que se siguiera La transmisión Que ellos inician en Europa Y se continuara Hasta lo que es Latinoamérica En la tarde Es cómodo para ellos Como producción Y como caster Pero es incómodo Para los jugadores Y para nuestra región Básicamente O sea tanto caster De nuestra región Como jugadores De nuestra región Está 3 de la tarde Hora de México Es la 1 de la tarde En el Pacífico Es como Es demasiado temprano Si estuviéramos Con la sociedad Funcionando De manera regular Mucha gente Estaría en clases Yo creo Unos estarían trabajando Trabajando Etcétera ¿No? O sea ¿Quién va a poder jugar A las 3 de la tarde De aquí O a la 1 de la tarde Del Pacífico? O sea ya si lo quieres poner Como muy Muy benévolo Verte muy bien Ya a las 4 de la tarde Hora Chile 5 de la tarde Argentina De todos modos Sigue siendo temprano Pero sí Eso tampoco me gustó mucho La verdad No hubo cambios en eso Ellos lo manejaron igual Se siguieron exactamente igual Eso a mí todavía no me convence Y además hay otro tema más Que de hecho lo estábamos hablando Justo antes de comenzar Y obviamente quería dar Mi opinión al respecto Es que En este preciso momento Por ejemplo Todavía no están los clasificados De Europa Todavía no están los clasificados De Norteamérica Tienen muchos jugadores En la fase de grupos Hacen un sistema de Prácticamente donde se enfrentan Todos contra todos Es un sistema Mucho más largo ¿Cierto? Donde tienen más partidas Pero la TAM Ya está listo O sea nosotros ya tenemos Ya tuvimos nuestras playoff ¿Cierto? Entonces siento que Y hay otras regiones Que también tienen sus playoff Que ya tuvieron sus playoff Lo vamos a hablar Un poquito más adelante también Pero Como que no me gusta Este hecho de estar Tan desconectados Derechamente se siente Como que Norteamérica Europa Y obviamente Corea Con GSL Tienen su gran evento Y los otros Como que los hacen Lo más rápido posible Porque hay que hacerlos ¿No? Y cada región Lo disfruta a su manera Obvio Pero al mismo tiempo Al ser un evento global Me gustaría un poquito Más de cohesión ¿Cierto? De que tenga más sentido Este hecho Porque ahora La TAM Junto a Oceanía Por ejemplo Van a ser algunos De las regiones Donde va a pasar Pasó mucho tiempo Entre que ya tenemos Al campeón Hasta que va a ir a jugar El evento principal Cuando Norteamérica Y Europa Se va a sentir Mucho más fresco Así como Ganó el campeón La próxima semana Ya va a estar jugando En el torneo final ¿No? Entonces ¿Por qué no haber Quizás corrido La TAM Hacia el final Que empezara Durante estas semanas De playoffs Para haber tenido Nuestro campeón Una semanita antes Del torneo principal Y no tres o cuatro ¿No? Que hace que se sienta Un poquito más Desconectado del circuito Entonces No sé Son como pequeñas cosas Que como que No le encuentro Mucho sentido Porque también ¿Qué me pasa a mí? Creador de contenido Para Latinoamérica ¿Cierto? Y como fan de Starcraft Del circuito competitivo Para mí De cierta forma La etapa clasificatoria El evento principal Ya terminó Porque ya clasificó Special ¿No? Entonces como que Mi cerebro está en ese modo Ok, ahora viene El evento principal Pero me meto A buscar información Y todavía están jugando La fase de grupos De Norteamérica De Europa Y digo No, pero eso ya No es interesante para mí Porque yo ya vi Las playoffs de mi región Yo ya vi Lo premium de mi región ¿Por qué tengo que ir a ver La fase de grupos De otro? ¿No? Entonces como que sería Mucho más Tendría mucho más sentido Desde mi punto de vista Que las últimas etapas De la fase de grupos De Norteamérica Y Europa Fueran al mismo tiempo Que la fase de grupos De Norteamérica Y la semana de playoffs Sea semana de playoffs Para todas las regiones Entonces nos saltamos De playoff a playoff ¿No? Y no de nada Para Norteam A finales De Europa Y después a la final Se siente extraño No me voy a extender Mucho más Pero se siente extraño No sé, Orus ¿Qué te parece a ti eso? No sé Se siente raro Sí, estoy de acuerdo contigo Es una temporada Un poco rara Es un formato Simplemente Que se siente Precisamente esto O sea, tú sientes Que tú ya viste Lo de tu región Y dices ya ¿Cuándo la final? O sea, en la transmisión Mencionaron Que Special ganó Special se va a la final ¿Cuándo la final? Ya O sea, pónganme fecha Y resulta que todavía Estamos esperando Europa Es como de bueno O sea, a ver ahora Que termine ¿No? A ver cuándo Ahora sí Nos pasamos un poquito más A la final Jim, ¿qué te pareció el bracket? Lamentablemente no pudiste pasar Ahí en el grupo B Partidas muy cerradas ¿Cierto? A través de todo el grupo Te tocó ahí mismo con Special, Eric y Darkness Y simplemente para hacer una recapitulación del grupo A Estaba Cham, Kelasur, Desert Lord y Ryu Donde yo creo que se veía Se veía a primera vista De que Cham y Kelasur iban a avanzar por el grupo A Pero el grupo B Había algo medio borroso ahí Entre Eric, Jim y Darkness Quien iban a estar en el top Especialmente por los resultados de la season pasada Pero al final del día Fue Special Obviamente que clasifica por la parte superior del bracket De ese grupo Y luego se disputó el cupo final Entre Eric y Jim Donde lamentablemente no se pudo Jaime Pero aún así Buen desempeño ¿Cómo estuvo ese grupo? ¿Y qué te parecieron ya las rondas de playoffs? Bueno, en el grupo A Se esperaba que Kelasur pasara de primer lugar ¿Cierto? Y de repente Cham tenía el liderato del grupo Pasando de primer lugar Y fue así como de Órale, qué chingón, ¿no? Por fin el Cham le pudo ganar a Kelasur Después de dos, tres años Y fue una sorpresa Ahora, después Ya Kelasur, pues ahora sí que de trámite Pasa de segundo lugar de grupo Y en mi grupo Bueno, Special Obviamente el favorito Destruyó a todos Pasa de primer lugar de grupo Y ahí se vino como Lo feo, ¿no? Estaba muy complicado Muchos decían que era el grupo de la muerte Darnes Las partidas contra Darnes Estuvieron Considero que fueron las mejores de ese grupo Las mías contra Darnes Muy cardíacas Y luego contra Eric En mi desempeño personal Qué mal jugué contra Eric Dios santo de mi vida Vi las replays y dije ¿Qué es esto, cabrón? Pinche Shelby Me usó Jugó mi cuenta desde el TeamViewer No sé qué pasó Pero no, de verdad Jugué súper mal Pero bueno, dije Bueno, ni modo Ya la próxima temporada Me desquito Así es que Pues sí Una pregunta ahí Jim Yo siento que Eric Juega especialmente Un Serg vs Serg Muy extraño ¿No? O sea Obviamente yo creo que A esta altura Nosotros sabemos Cuál es ese estilo En particular Que tiene Eric Que es como Como que dronea menos Lo podemos resumir Quizás como que dronea menos Y saca más ejército Presiona un poquito más ¿Crees que eso Porque todos hablamos siempre ¿No? Cuando un Grandmaster Juega contra Un diamante Pareciera que el diamante Es bronce ¿No? O sea como que Lo hace ver mucho peor Simplemente por la Incomodidad de la situación Entonces puede haber sido Que quizás No es que haya Así como jugado Realmente mal Sino que Estar atento A este estilo Medio extraño de Eric O estar medio Incómodo A ese estilo de Eric Haya tenido que influir ¿O fue simplemente Se te tupieron los dedos Y ya Fue un mal día No es su estilo No quería No quería meterme Tan de lleno Pero ya que preguntas Me sorprendió En la ¿Qué fue? En la primera partida Me sorprendió No es cierto No es cierto Esa fue la segunda No en la primera ¿Sabes qué me hizo? Dije bueno Voy a bloquear mi entrada La cámara de evolución Medio de cucarachas Que se ha vuelto muy estándar En el ser contra ser de Corea Ya no Tomar tercera igual es una opción Ya no es como Obligatorio en el estándar Dije bueno Voy a abrir así Vi que venían serlings De Eric Y dije bueno Son como 15 serlings Está fácil Se defiende Yo dije Ahorita que vean mis tres queens Él se va a echar para atrás Porque Alguien inteligente No sacrificaría sus serlings Hacía lo tonto Bueno Sacrificó los 15 serlings Llegaron 30 más Y Y cuando traté de bloquear Se me metieron O sea Ahí me mató el El La erixiña ¿Me entiendes? O sea Exacto O sea hace cosas Que no Que no tienen sentido Y sacan de balance Al jugador Contra el que está jugando ¿Sí? Entonces Y en la segunda partida Pues si me sorprendió Con un quesazo Que en mi vida había visto What the fuck Si estuvo bien heavy Entonces Ok No estaba tan Tan errado Mi visión Mi visión entonces De la partida Porque eso Eso obviamente Influye O sea Cuando uno está incómodo Especialmente a un ser ¿No? Obviamente a tu nivel Ya es distinto Pero Si quizás Los que nos están Escuchando el día de hoy Jugadores ser Les pasa muchas veces De que Tienen miedo Y tratan de obtener Más información De lo habitual O incluso a veces Pensar más De lo habitual O tratar de analizar más Y eso significa No dronear tanto Y no dronear Se termina matando ¿No? Entonces Va como todo Más o menos Reunido Obviamente a un nivel Tan alto como el de ustedes Es otra cosa Pero Por ahí va O sea Para que ustedes sientan que No es simplemente Que fue 2-0 Y fue como que Eric jugó mucho mejor Es que Hay otras cosas Que van ahí también Dentro del Dentro del proceso De todas formas No es menor ¿No? Un cuarto Perdón Un quinto o sexto lugar No es malo para nada Así que de nuevo Como siempre Felicidades Jim Y ahora vamos a pasar a ver Los playoffs Donde ocurrieron cosas Bien interesantes En la primera ronda Fue un Zerg vs Zerg Champ contra Eric Donde Champ avanzó 3-1 De cierta forma esperable Pero de nuevo Nunca se sabe Con el Zerg vs Zerg De Eric Y después En la parte En la segunda partida La segunda semifinal Special contra Kelasur Donde Special Una vez más Y como siempre De cierta forma No como siempre Porque Kelasur ha ganado Pero Special ganó Con ese 3-0 Y después Se vino lo interesante Y lo candente ¿No? Las finales Del bracket superior De las finales Del bracket de ganadores Champ contra Special Y Orus Yo sé que esto a ti Te gusta y te emociona Y te hace hervir Y emocionarte Champ 3-1 Special 1 Para Champ llegar Como el ganador De esa ronda A la gran final Con la ventaja Del 1-0 ¿Qué te pareció esa parte? Estuvo bien intenso Yo pensé Por un momento Que Champ Así como llegó Y le dio Special Ese día Creí que al siguiente día Podía ganar O sea Yo ya daba Champ Con un alto porcentaje De posibilidad De llevarse Dreamhack Latam Y estuvo muy cerca Estuvo extremadamente cerca Pero después Juanito Bueno pues ya sabemos Lo que hizo Pero en esa semifinal O final de Winners Del bracket de ganadores Muy bien jugado La verdad Los dos Tanto Champ Como Special Nos dieron juegos Para emocionarnos Y la gran final Ni se diga Me gustó mucho esto Estuvo bueno Ahora recuento leve Del bracket inferior Eric contra Kelasur Kelasur le ganó a Eric No es lo de brasileños Ahí un clásico Ya a esta altura Y luego Special Contra Kelasur Special le ganó 3-1 Lo que nos acostumbra A ser la gran final ¿Cierto? Ocurrió en la final Del bracket inferior Special contra Kelasur Y en la gran final Champ contra Special Donde termina ganando Juanito 4-3 En una serie Muy buena Digna de final Por supuesto Y Jim Te tengo una pregunta Difícil Lamento hacerte Esta pregunta difícil Pero es algo Que yo me estaba Dejé de ir a la escuela Por eso No, no, no No son números Jim Tranquilo Esto es algo Que yo pensaba Mientras estaba viendo La serie Y yo decía Mira Estamos acostumbrados A ver Special En GCL En torneos de alto nivel Yo sé que cuando va A Dreamhack O por ejemplo En este evento En particular Cuando va a Dreamhack Fall Las finales de temporada Contra todos esos Pesos pesados Del mundo Yo sé que le va a ir Relativamente bien O sea Tengo bastante confianza Pero estás viendo la serie Y dices Uh, ojalá gane Cham Para variar un poquito Las cosas Pero esto también significa Que Cham Iba a ir A este evento Final ¿No? Y después pienso ¿Qué prefiero? En ese evento ¿Qué prefiero? Tener a Juanito Que sé que le va a ir Relativamente bien O que vaya Cham Que en realidad Tiene un Tiene resultados Como de sube y baja ¿No? A veces le va bien A veces no tanto Y últimamente Siendo honestos En los resultados Internacionales Especialmente el año pasado Por ejemplo No estuvo En lo que sí estuvo Hace dos o tres años Donde le fue bastante bien En el circuito de WSS Entonces Me entra a pesar eso Porque yo le deseo Lo mejor A los dos Y ojalá tuviéramos Dos cupos Ojalá tuviéramos Tres cupos Para que tuvieran la oportunidad De mostrarse De seguir practicando Y ojalá sorprendernos Y callarnos la boca A todos ¿No? Pero aquí es uno Y si me hacen elegir Entre Special y Cham Yo creo que aquí en el panel Los tres Diríamos A ciegas Que nos represente Special Pero viendo la final Que nos represente Jim Pero si ya se retiró Como que quiere andar Representando Se retiró Se retiró ¿Qué pasó? Entonces Entonces me pasa como eso Es como que Uh ojalá gane la final Cham Como para darnos variedad Pero igual Quiero que nos represente Special Porque siento que nos Puede llevar más lejos En el bracket Del mundo ¿No? Como región No sé que te parece a ti Jim Es difícil Pero a ver que te parece Estoy completamente de acuerdo contigo Y yo pensé que Cham podría ganar Ojo Mira Yo ya sé Que estaba pasando Con Special No puedo andar De chismoso Pero Algo público Estaba cansado Si estaba cansado Había perdido fuerte En GCL Hace poquito Deja tú La derrota de GCL Deja tú El que no haya dormido En esos días En ese día ¿No? Deja tú eso El Special Tiene un problema Muy cabrón De Para descansar Es una persona Es una persona Que duerme Dos, tres horas Al día O duerme Dos, tres horas Se para a jugar Y vuelve a dormir Dos, tres horas Entonces a la larga Pues el cuerpo Te pasa factura Claramente Este E independientemente De Y es algo Que ya Que ya he Platicado con él Digo Juan Duerme cabrón Que chingos Te pasa Que tan mal Tiene que estar Para que Jim Te dé consejos De descansar Si eh Ahí nomás No O sea Bien o mal Yo si duermo Duermo Entre seis y ocho horas Diarias Es lo que duerme Ajá Porque si no No puedo hacer Mis actividades Las puedo hacer Pero las hago mal Todo Entonces Prefiero descansar Pero pues el Juan Tiene ese problema Y aparte Andaba distraído Este En esos días Andaba distraído Por otros temas Que no tienen Nadita que ver Con las computadoras Pero bueno Que bueno Que bueno Estás bien distraerse Con eso supongo Si Así es Pero bueno La pregunta La verdad Yo si prefiero Que vaya Special Y a lo mejor Los fans de Cham Van a decir Ah no mames No apoyan al Cham Así que feos Pero Pues Special tuvo un mal día Pero ya no se han Acostumbrados A que va a avanzar En el torneo principal Y eso al final del día Es lo que todos buscamos Porque buscamos Esa representatividad De Latinoamérica Ya hace años En Starcraft 2 Que dejamos de ser La burla Como pasaba En otros juegos Dentro del mismo ecosistema De Blizzard O sea Los equipos de no sé De Heroes of the Storm Iban a la final Y boom 0-4 0-2 0-2 Eliminado en primera ronda Y como diría El gym De trámite Como siempre Y para que hablar De no sé Overwatch Y así en otros juegos Como que pasaba bastante Para que hablar de El torneo ¿Cómo se llamaba? El World Cup De Overwatch ¿No? O sea Iban los latinos Y ya ¿Para qué iban? Iban a pasearse A su Blizzcon Y al final Ni lo invitaban Oye Oye ¿Quieres ser Blizzcon? Pero como Si no tengo No hay ni Ni forma que me inviten Tú Métete al equipo De Overwatch Papá Tú Juégale Al equipo De Overwatch O sea Manager de Overwatch O algo de Overwatch Blizzcon gratis Pero Juego en consola Ah Conectale el control A la PC Y ya Claro Claro Conectale el control No más Y listo Papá Bueno Entonces eso ya no pasa En Starcraft ¿No? Entonces como que De cierta forma Estamos mal acostumbrados A que a Juanito Le vaya muy bien Y por eso a mí Como dice Jim Para los fans de Cham Quizás les cae pesado Pero es la realidad Y que me gustaría Volver a ver a mí Los dos cupos Por lo menos Que ese cupo Sea disputado Entre Cham Kela Sur Eric Jim Rising Sería una gran 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 novedad ¿Cierto? Sería atractivo Porque Ya nos aseguramos a Juanito ¿No? Juanito va Y que haga lo que Nos tiene acostumbrados A ver Básicamente Y después nos seguimos Emocionando con el factor Sorpresa Entre comillas Que podría venir a ser Cham Kela Sur Jim Eric O cualquiera que pueda llegar A esas etapas Así que Ojalá en el futuro Yo sé que el formato De Dreamhack Les iba a permitir Un open bracket On site ¿Cierto? O sea en el evento Les iban a permitir ir Y ver si es que Y ver si es que lograban Clasificar Era uno de los grandes Beneficios De estos eventos Dreamhack Pero obviamente Por como se está Haciendo todo online No se ha podido Concretar eso ¿No? Así que obviamente Para futuros eventos Esperemos que los sponsors Ayuden a ese segundo lugar A ir al evento Y poder Representarnos Y ser ese factor Sorpresa Para darle un poquito Más de sabor A quienes lo estamos Viendo desde Latinoamérica Así que bueno Con eso vamos a cerrar Por lo menos Lo que fue Dreamhack Latinoamérica Nos extendimos un poquito Porque hablamos Del tema Siguiente Un poco Que es el evento Principal ¿No? Yo creo que por aquí Simplemente les vamos a decir Cuáles son los jugadores Que ya están clasificados Como les decíamos Al momento que estamos grabando Todavía falta un poquito Y ustedes saben Como siempre Toda la información En www.laespira.com Jugadores ya clasificados Al evento principal Que empieza muy pronto Así que atentos A ello también Tenemos cuatro protos Por ahora De Corea Stats Y Trap Después de la región De Taiwán Hong Kong Japón Nice Y de ciudadanía Tenemos a Prove Que son los únicos Dos clasificados De cada una De esas regiones Después Terran Tenemos de Corea A TY A Innovation De Latinoamérica A Special Y nada más Por ahora tres Terran Son los que están clasificados Pero de nuevo Faltan los cuatro cupos De Europa Y los dos cupos De Norteamérica Serg Tenemos a Solamente dos clasificados Ambos de Corea Rogue Por supuesto Que no puede faltar Y la sorpresa Para algunos Dong Raegu Está clasificado A esta etapa Siguiente del evento Algunos de ellos Obviamente vienen Desde sus desempeños De GSL Y bueno Los semifinalistas De la GSL Si son dos Así que Ahí está ¿Qué les parece este pool? Jim ¿Qué te parece este pool? Nos faltan todavía Los pesos pesados De Europa Partimos por arriba Serral y Reynor Y dos más ¿Y Clem? Quizás estaría bueno ¿Qué te parece el pool por ahora? Me parece bien Creo que es lo mejor De lo mejor hasta el momento Todavía no se puede hablar De quién podría ganar el torneo Pero pues sí se puede ver Una tendencia De que o es Serral Es Reynor O algún coreano ¿No? Pero Todavía falta Todavía faltan los europeos Alguna sorpresita Por ahí Ya sabes Los europeos Que son los más jóvenes 18 17 años ahí rompiéndola Podrían fácilmente ganarla Cualquier dinosaurio de Corea Totalmente Especialmente si hablamos De Don Raegu Mega dinosaurio ya Pero anda bien Horus Nos vas a traer las transmisiones Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Playoffs 17 de septiembre 18 de septiembre 19 de septiembre 20 de septiembre Todo en un fin de semana Compacto ¿Estamos listos? Así es Vamos a estar ahí Traiendo las transmisiones De las grandes finales Las finales de temporada Y pues ya como ustedes Lo mencionaron A ver quién es El que se la lleva Fuertes cartas en Europa Que hasta ahorita Todavía no hay clasificados Porque recuerden Que nada más van cuatro Pero los grupos son extensos Y les voy a traer Las finales de Queda una muy buena hora Y hasta eso Parece que el día Esperemos que el día No se extienda tanto Así podremos castearlo Completito Pero Queda a una excelente hora 9 de la mañana Hora del centro de México Exacto Lo que ustedes le pueden sumar Una o dos horas Para el resto de Latinoamérica Así que tienen que considerar Que entre las 9 Y 11 de la mañana Más o menos Va a estar partiendo En donde quiera Que estén En Latinoamérica Así que es de esos Fines de semana Largos por cierto Desde el jueves 17 Hasta el domingo 20 Con mucho Mucho Starcraft 2 Así que no se lo pueden perder Va a estar buenísimo Como siempre Ya el calibre de jugadores Está ahí Altísimo Y además Por supuesto A nuestro Juanito Que está clasificado ya A la siguiente etapa Así que Me da mucho gusto El horario Para este evento Y Obviamente Como siempre Vamos a estar Disfrutando Y poniéndole más Para más información Ya les dije Visiten www.laespira.com Saludamos a quienes Hacen esto posible Nuestros patrons Así es señores Como siempre No podemos dejar De mandarle nuestros saludos A quienes nos han apoyado Y quienes hacen Todo esto posible Incluyendo algunos nuevos De estas últimas semanas Pero partimos con Marcos Farad Y el señor Omar Morales Antonio Loera White Hydra Que ya lleva hace meses Meses apoyándonos Ya estamos cerca del año Marcos Farad Comenzó a apoyarnos En octubre Del año pasado Ya va a cumplir un añito Aquí como Patreon Así que un abrazo Marcos Muchas gracias Después Omar Lo sigue en noviembre Antonio Loera White Hydra En diciembre Así que todos muy cerca Mucho apoyo Desde el comienzo De la espira Después de eso Tenemos a Nirju Gerardo Pérez Fenrir Suomi Al Bullet Javier Díaz Y por supuesto Kongsan Que ustedes todos lo conocen Y es nuestro más reciente Patreon Que entró recién en agosto Así que muchas gracias Kongsan Kongsan Por confiar en nosotros Bueno y a todo nuestro listado De patreons Para ayudarnos A traerles este contenido Y todo lo demás Las coberturas de redes sociales Los eventos Que hacemos también Se viene un torneo Free for all Boys Así que atentos Sé que a algunos de ustedes Les gusta Porque cualquiera puede ganar Como siempre con premio Y todo eso Es gracias a la espira Así que más información Más adelante también Hablando de torneos Organizados por la espira Señores Les quería pasar el datito De que jugamos Incluso casteamos Ahí con el gym La espira Desafiantes Un producto del cual Estamos súper súper orgullosos Porque Invitamos al tier 2 A los jugadores Más consistentes De las clasificatorias De Dreamhack Fall Y les damos un poquito Más de exposición De cierta forma Viene a reemplazar Esa Ronda de 16 Que nos tenía acostumbrados La Copa América Por ejemplo Los clasificatorios De WSS Donde veíamos A estos otros 8 jugadores Que no estaban En el top top Aquí los ponemos En un bracket Y vemos que tal Les va Los invitados Cierto Quienes clasificaron Mejor dicho Esta temporada Fueron Master Paco Mike Y Turquidano Como Protos Como Terran Tuvimos a Chaos Fate Y a Terran Como Serg Tuvimos a DarkoName X y Universe El bracket estuvo Bien interesante Lo hicimos todo En un día Como siempre Muchos stream Transmisión en inglés Un price pool De 230 dólares Que no es menor Para apoyar Lo que ya habían reunido Estos jugadores En sus clasificatorios De Dreamhack Masters De nuevo quiero repetir Esto es gracias A ustedes Que sintonizan Ustedes Que son Patreons Y ustedes Que apoyan A cada uno De los creadores De contenido Podemos poner Este price pool Que lo hicimos En colaboración Con CrankyDucklings Y con la comunidad Brasileña Quienes pusieron Parte del price pool También Así que muchas gracias Por ello Estuvo bueno Vimos Horus Tu sueño húmedo De Protos Turquidano Que chició Todas las partidas Hasta la final Donde solamente Lo pudo parar X Pero Es tu sueño Jugar así o no Fíjate que sí Me encantaría Me encantaría Pero pues Ah no sé Ver a Turquidano Siempre es un show Dices Esto no le va a salir Por favor no lo hagas Turquidano Por favor no abras Con forja Y lo primero que siempre Pones una forja Entonces siempre es Es un show Verlo y es divertido Me agrada Claro que sí Y estuviste Casteando algunas De las partidas También ¿No recuerdas Alguna Que haya sido Como bien Bien épica A mi me gustó La final Estuvo buena No sé Que serie Te llamó Más la atención A ti Ah Fíjate que me Me gustó mucho Este Bueno en realidad Todo el torneo Todo el torneo Siempre es un placer Que Sobre todo O sea Tu en realidad Como Como creador De este Desafiantes En compañía De los demás Hagan Hagan este tipo De cosas O sea A mi honestamente Me gusta mucho Que bueno Que bueno Jim Estuvimos casteando Ese día también Casi de principio a fin Que te pareció El evento Que te parece La iniciativa De tener La espira Desafiantes Me gusta bastante Porque Es un apoyo A los aficionados Que juegan Relativamente bien Al Starcraft 2 Y eso me incluye No porque Yo clasificado Estoy expresándome así No me incluye No me considero Pro en este punto Pero Me gusta Me gusta la propuesta Se ganan un dinerito Y no se quedan Con esa espinita De Y si hubiera yo Jugado contra este jugador Me gusta en general Es un apoyo a la escena Si Esa es un poco la idea Es como Uy me tocó difícil Todos los brackets No clasifiqué Pero aquí A los más consistentes Los invitamos Y los ponemos contra Los que estuvieron ahí Cerquita Entonces Se pueden sacar Exacto Esa espinita De decir Que pasa si me hubiera Tocado contra Paco Mike En vez de contra Special o Cham Hace esa diferencia Y por eso Bueno Este bracket Estuvo bien entretenido Los VODs Están guardados En nuestros canales Así que los pueden ir a ver También en YouTube En mi canal de YouTube Y en el Twitch De Jim Rising También Así que Vayan a darle un ojo En cualquiera de los dos lados Que lo quieran ir a ver Y muchas gracias De nuevo A los Patreons Por hacer esto posible Y hablando De quienes hacen esto posible Vamos a escuchar Algunas palabras De la comunidad ahora Envíanos tus opiniones Y saludos A nuestro Whatsapp Más 1-619-719-1016 Y sé parte De Escuchando a las Mutas Hola Swap Hola Horus Hola Jim Les mando un saludo Muy grande Desde Argentina Quería agradecerle Por todo el contenido Que vienen haciendo En sus canales Y bueno Obviamente acá en las Pira Les mando un saludo Grande desde Argentina Y por muchos años Más de Starcraft Un abrazo a todos Un saludo al equipo Del Spira Que está haciendo Un maravilloso trabajo Con el podcast Bastante entretenido Yo lo pongo de fondo Cuando estoy jugando Minecraft O cualquier otra cosa Un saludo a todos Un saludo a Swap Al Rancio Y al buen Horus Sigan con el programa Mucha suerte Y mucho éxito Y recuerden Que ProtoSope Saludos Team Spira Pero un buen trabajo De ustedes Y también Gracias por Por el nuevo Por el nuevo Torneo Champions Saludos Y cuídense mucho Hola amigos De la Spira Les mando un fuerte abrazo Y un cordial saludo Desde acá Desde Guadalajara Jalisco Yo soy Trance Y nos estamos viendo En Starcraft Saludos Swap Horus y Jim ¿Qué tal chicos? Aquí van Alenser Enviándoles saludos Desde Santiago De Chile Muchas gracias Por el tremendo podcast Que están haciendo De verdad Muy bueno Sobre todo Con el nuevo formato Es muy entretenido Sigan así Sigan así También muchas gracias Por lo que han hecho Por la comunidad De Starcraft Latinoamérica En general Así que Muchas muchas gracias Saludos Rancio Horus Y Swap Para la presidencia De Chile 2032 Ahí su eslogan Mutas para todos Yo votaría por ti Siempre Saludos Hola chicos ¿Cómo están? Les mando acá Un abrazo Un gran saludo Desde Chile Encantado nuevamente Participar De esta gran serie Me encanta La Spira nuevamente Y por favor Sigan con su trabajo Tanto de esta manera Como personal Son la raja La hostia Sigan así Ánimo chicos Y un saludo A todos los casters Muchas gracias Por sus palabras Gente Ahora vámonos Con GCL Swap Así es Vamos a pasar A ver lo que Ha estado ocurriendo Hasta la GCL Hay más partidas Pronto Así que estén atentos Los siguientes enfrentamientos Van a ocurrir Muy de madrugada Como estamos Relativamente acostumbrados El día 9 de septiembre Después continuamos Grupo E El 11 de septiembre Y el grupo F El 16 de septiembre Para después Después ya nos van a informar De cuando empiezan La fase de grupos ¿Quiénes ya están clasificados? Tenemos a Solar y Trap Dark y Zest Maru y Dream Y quienes nos van quedando Todavía por clasificar En el grupo D Está Cure Bomber Armani SOS En el grupo E Simplemente por destacarles Alguno Está Sue Innovation Zone También Que está bien entretenido De ver últimamente En el grupo F Está buenardo El grupo F Porque tenemos a Bion Parting Patience Y Bunny Así que No se pueden perder Lo que queda de GSL Como siempre El señor Alexander Enki Nos trae las transmisiones En vivo Quería simplemente Conversar De algo que nos pasó Que sufrimos un poquito Porque esto Obviamente Y tenemos que hablar de él No es el único representante Latino acá Horus No sé si alcanzaste A ver las partidas Pero por lo menos ¿Qué te parecieron Los resultados En el grupo A Donde estaba Special Junto a Solar Y Trap Y Spear Termina cayendo Special 0 a 2 Y por primera vez Se va eliminado En esta fase de grupos En lo que va del año Con un 0 a 2 ¿No? En el cuerpo Y eso obviamente No cae muy bien Sí, de la GSL Lo único que he visto Esta temporada Porque ahora sí Me la he perdido toda Pero lo que sí Alcanzé a ver Fue el grupo A Y eso fue porque Special estaba ahí Entonces no lo vi en vivo Lo vi al otro día Ahí en el trabajo Lo puse Y empecé a ver el BOD Y pues sí Yo creo que nos Nos dolió a todos Que ya no pasara La siguiente ronda Creo que ya había sido Común En Special Verlo No en la ronda De 24 Sino en la ronda De 16 Y aquí se quedó En la ronda De 24 Entonces es una lástima Ese es el único que vi El que me sorprendió Fue Spear Que unos dicen Que ya lo habían visto Yo honestamente La primera vez Que lo veo Acá Y le sacó Dos juegos Special Se lo llevó Dos a cero Entonces Ese es como El que me sorprendió A mí De una manera Demasiado Yo a él Lo daba O sea yo dije Spear es de estos Que de repente Logra clasificar en GSL Llega Pero no va a pasar O sea es un hecho Que no va a pasar Y se van a disputar Los dos lugares Entre Special Solar y Trap Y al final Pues Spear no pasó Pero si se pasó Llevando Special Por ahí también O sea Entonces eso fue como Como un golpe Que yo sentía Así que dije Bueno Pues ni modo Pero Era de trámite Wey Si Si Mi pronóstico Era que Spear Quedaba en último Porque Spear Spear este Bueno sé que muchos No lo conocen Pero si ya va ya Mucho tiempo En la escena Pero Imagínate Te la voy a poner así Yo la he ganado Muchas veces Entonces cuando vi Que iba a jugar A este Special Dije De trámite Wey Chinga Ya fue Pero bueno Son cosas que pasan Exacto Son cosas de Starcraft Y aún no hay que desmerecer No crean que es como que Oh estamos decepcionados En Special No 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 O sea Yo como siempre Cada vez que menciono Special en estos torneos Digo Special nos tiene mal acostumbrados O sea Es de más Es de un jugador Muy consistente Luchando contra los mejores Del mundo Practica con los mejores Del mundo Y ya es como que fuera Un coreano más O sea lo estamos viendo En GCL Consistentemente Por ejemplo Si nos vamos por ese lado Veo puras banderas Coreanas Y Special Claro En esta fase de grupos Ok En las otras seasons Aparecía Scarlet Aparecían otros jugadores Por ahí Que lo intentaban En esta season Clasificó Special Y 23 coreanos A esta fase Ok Entonces Estamos como siempre Muy orgullosos de Juanito Que llegue hasta acá Aunque se haya ido Cierto 0-2 En esta fase de grupos Lo que ha logrado La consistencia De clasificar todo el tiempo Mostrando buen nivel 2-1 Contra Solar Le sacó el juego a Solar O sea una de pasar A la siguiente ronda Por ahí también Entonces Hay un Está todo ahí ¿No? Al final del día Así que Eso es lo que No crean Que es como que Es tiempo de decepcionarse Y que es la caída No Para nada Señores O sea Puede que esta season Si no hubiera habido Ningún no coreano No hubiera sido sorpresa Es la GSL Pero ahí está Special Dando cara Señores Una vez más Y nos deja Como siempre Lo más alto No es No es una bandera europea No es una bandera canadiense O de Estados Unidos Es mexicana Señores Es de Latinoamérica Y por eso hay que seguir Súper orgullosos Y seguir apoyando también Pero bueno Después de eso Vamos a tener La selección de grupos El mismo día que termina El grupo F O sea el 16 de septiembre Para ya ver Cuáles van a ser Las fechas de lo siguiente Pero obviamente Nos queda GSL todavía Y como ya les había mencionado Las pueden ver en español En el canal Del grandísimo Alexander Enki En creo que es Africa No Alfa X ESP En Africa TV Y él también hace las retransmisiones En Facebook Así que no se lo pierdan Porque se está armando Una bonita comunidad Viendo la GSL Al día siguiente En la mañana Así que no se lo pueden perder Como siempre Y más información En laespira.com Ustedes ya lo saben Lo voy a dejar de repetir Bueno Último tema El día de hoy Es una colaboración interesante Entre tres creadores De contenido de la escena Yo incluido Está Bond Pobla Y yo Estamos colaborando Junto a UA Expert Que más información Del sponsor La van a poder ver Durante las transmisiones Y no voy a Ocupar espacio Dentro de la espira Porque no esponsorean A la espira Si lo hicieran Quizás Pero no esponsorean La espira En solamente el torneo Así que Cuando sintonicen El torneo Se van a enterar más Pero es de todas formas Una muy buena Plataforma educacional Y van a ver sorteos Durante toda la transmisión Así que no se lo pierdan ¿Cómo es el formato de esto? Bueno Fueron 29 jugadores invitados Los top de la TAM Y los top de España Ahora Digo top Un poco entre comillas Porque también Nos encargamos de invitar Una variedad de nacionalidades ¿Cierto? Así como tratar de tener Peruanos Venezolanos Brasileños Hay incluso el argentino Que es EG Entonces Si nos fuéramos Por técnicamente Podríamos haber invitado Al top 29 De Dreamhack Fall De los clasificatorios Pero no fue tan así Sino que también Un poquito más de variedad De nacionalidades De cierta forma Un invitacional Pero hay Tres cupos abiertos Los cuales ustedes Pueden participar también Pero a la hora Que escuchen este podcast Ya van a haber terminado Espero nos hayan seguido Por lo menos En cada una de nuestras Redes sociales O en nuestros canales De YouTube Porque por ahí Hemos estado informando Pero fue una para Pobla Que ocurrió el viernes Una para Bond Que va a ser el lunes Y la mía Que va a ocurrir mañana Porque estamos grabando Esto el sábado Así que va a estar ahí En los canales Para tener los últimos Tres cupos Vamos a tener 32 jugadores Y se va a desarrollar Una ronda Va a ser un bracket De eliminación simple No va a ser complejo Para nada Todas las partidas Mejor de tres Excepto la final Que será el mejor de cinco Así que por ese lado No hay que pensar mucho Ni fase de grupos Ni nada Y básicamente van a ser Todos los domingos De aquí en adelante Hasta el 19 de octubre Así que el único fin de semana Donde tendremos sábado y domingo Será el sábado 19 Y domingo 20 de septiembre Seguido El domingo 27 De septiembre El 4 de octubre El 11 de octubre Y tenemos la final El 19 de octubre Así que De aquí en adelante Marquen sus calendarios Para los domingos Porque vamos a tener UA Expert Ahora No todas las partidas Van a ser streameadas Sino que vamos a agarrar Algunas de las repeticiones También Las mejores partidas Las vamos a poner En formato de video Pero sí o sí Va a haber al menos Un stream Cada domingo Para que no se lo pierdan Y sigan A la espira En sus redes sociales Para saber Qué canal Va a estar en vivo Cada respectivo domingo Pero si nos siguen A los tres En YouTube Entonces van a encontrar La información Es un interesante torneo Ah y me olvidaba De lo más importante Supongo Mil euros de premio Que se van a repartir Entre el top Jim Estás entre ese top 32 De Latinoamérica Está Juanito también Está Cham Está Kelasur No está fácil Pero qué te parece Esta colaboración Y también a los cinco jugadores De España Que van a estar acá ¿No? Me hubieran invitado A castear Culeados No está bien Está bien Pues vamos a ver Se ve Se ve complicado el torneo Pero El chiste es que Hayan buenas partidas Yo siempre digo Yo siempre digo Ah qué importa Quién gane Mientras este chingón A la partida Exacto Y bueno Tú siempre dices Que a la gente Le gusta verte Jugar en los torneos Y ya tienes El viernes Hyperion Sentimiento Latino El sábado Batalla de las Américas Ahora el domingo Este torneo Por cuanto te dure Mientras progresas En el bracket Y luego el lunes Te tocaría Y es el Open Cup Así que un fin de semana Entero de torneos Que vengan los viewers Que vengan Que vengan Que bueno Me parece Así que bueno Señores Eso sería Por nuestro podcast El día de hoy Espero lo hayan disfrutado Para mí Como siempre Es un gusto Grabar Conversar con mis amigos Como dice Jim Horus Palabras finales El día de hoy Ya ni siquiera sé Qué episodio es Creo que es el 3 De la segunda temporada Pero son tantos Que lo seguimos haciendo Con mucho gusto Gracias a todos chicos Por habernos escuchado Por favor Ya dejen jugar A Jim Rising El Among Us Dejen de matarlo primero Por favor Todos Es demasiado Lo hacen sufrir Su chat lo Su chat lo critica Capita Gracias a todos chicos Una vez más Por haber escuchado El Spira El único El original El primero No hay otro En América Latina Jim Palabras finales Gracias por haber llegado Hasta este punto Del podcast Muy amables Gente Gracias por Pues poner atención No todos llegan hasta acá Hijo de la Pero Muchas gracias Y Dejen de matarme En Among Us Déjenme jugar Si por favor Ven que Si no Resident Slipper En el chat del Jim Y se siente mal Se va a acostar Con bien Me da ansiedad Bueno señores Eso ha sido todo Por el día de hoy Muchas gracias Por haber escuchado Un episodio más Del podcast De La Spira Por haberlo disfrutado Como siempre No se olviden De enviarnos Sus whatsapps De qué le pareció Este episodio Siempre lo estamos leyendo Y yo comparto Los mejores mensajes Con Horus Y con Jim también Cuando nos llegan Así que Mándenlos nomás Y nos estamos viendo En una Escuchando mejor dicho En una próxima edición Del podcast Que esté muy bien Cuídense Hasta la próxima Gracias por escuchar Un episodio más De nuestro podcast De Starcraft Nos vemos en el AD GG